Hola y bienvenidos a un nuevo video, ¿Recuerdan el capítulo anterior donde el papá de Sakura, el Kinomoto, demuestra un álbum de fotos donde se ve el de niño y la de los cinco niños? ¿Bien? ¿Y qué? Pues bien, si lo recuerdan, aquí va un breve resumen de lo que pasó en el capítulo anterior. Como recordarán en el capítulo anterior, el papá de Sakura, Kinomoto y la misma Sakura escombraron un mueble viejo. En ese mueble encontraron un álbum de fotografías donde aparece el papá de Sakura de niño y los cinco niños de nombres Usutabo, Orofeuso, Gea, Maryland y Freeland. Ellos estudiaron en la escuela primaria de Tomoe en el mismo grupo que Sakura y en el mismo tour. Bueno, después de que su papá les habló de ellos, Sakura decidió, le dijo a su papá que quería ir al panteón a ver dónde estaba la tumba de sus antiguos amigos de la escuela primaria de Tomoe. Luego, el papá de Sakura, Kinomoto con mucho gusto aceptó tres horas de camino. Finalmente, finalmente llegaron a ese panteón, donde estaba la tumba de su mamá y la de los cinco niños ya mencionados con anterioridad. Aprovecharon y limpiaron la tumba de la señora Nadeshiko. Entonces, después de que limpiaron la tumba de la señora Nadeshiko, Sakura Kinomoto se dio media vuelta y vio la tumba de sus antiguos amigos. Sus tumbas estaban muy mal tratadas, llenas de polvo y mucha tierra, con maleza. Entonces, Sakura Kinomoto le dijo a su papá, es la tumba de mis antiguos amigos. Está muy sucia, muy abandonada el papá de Sakura, así Sakura es que las tumbas no las vienen a visitar desde hace mucho tiempo. Pero yo las voy a limpiar. Entonces, Sakura comenzó a limpiar la tumba de sus cinco amigos, juntos hasta que finalmente, terminó. Regresarían a su casa, a bañarse y a prepararse para el día siguiente. Cuando ellos asistieron, fueron al panteón, era domingo. Tenían que prepararse para la jornada escolar del día siguiente y la jornada laboral del mismo día. Una vez que Sakura Kinomoto terminó de bañarse, preparó sus cosas y se durmió. En ese momento, una vez ya dormida, tuvo un sueño, donde se veía a su mamá junto con los cinco niños. La señora Nadeshko vio a su hija en el sueño y le dijo que la acompañara, que quería que conociera a unas personas. Efectivamente, esas personas eran los cinco niños. Que había visto en la foto, vestidos con su uniforme escolar de la escuela primaria de Tomoeda. Y Sakura en pijama. Les dije, Sakura en pijama le dijo a su mamá, y a la mamá, y a sus amigos. Ustedes son los niños que aparecen en la misma, en el álbum de fotos de mi papá. Orofeu se le dijo, así es Sakura. Nosotros fuimos estudiantes de tu papá antes de que nacieras y que antes de que conociera a tu mamá. Sakura Kinomoto dijo, sí, sí me lo comento. Usuta. Usuta. Nosotros le dimos un libro de cartas que resguardemos desde el kinder hasta el cuarto año de primaria. Se lo di como recuerdo para cuando nos fuéramos de la escuela. Con mucho gusto, lo aceptó, lo agarró en su maleta y lo llevó a su casa y lo puso y nos dijo que lo iba a poner en un librero que tenía en su casa. Finalmente llegó la hora de despertar. Sakura Kinomoto despertó. Desayuno y una vez que terminó de desayunar se fue a su escuela. Camino a su escuela, se encontró a Yukito como siempre. Una vez ya adentro en la escuela y antes de que empezara la clase, Sakura le dijo a Tomoyo que había tenido un sueño. Un sueño donde se veía a su mamá y cinco niños con el uniforme de la escuela primaria de Tomoera. Tomoyo le dijo que qué niños eran y que si los conocía. Sakura Kinomoto le dijo, ya no los veremos ni los conoceremos. Tomoyo le dijo, por qué no Sakura. Ellos ya están muertos desde hace tiempo. Sus nombres son Gusutamo, Orofeuso y Gea. Son hermanos y también tienen a sus dos amigos que también son hermanos, Ferinan y Meli. Ellos estudiaron aquí en la escuela primaria de Tomoera, en el mismo grupo donde estamos ahora Tomoyo. Mi papá fue su maestro. Esos niños sabían de las cartas Clorbus y Tabo me dijo, que en el tiempo que las resguardaron tuvieron que enfrentarse con muchos problemas. Ya que muchos monstruos las querían tener para destruir el mundo. Orofeuso me quedé sorprendida y le dije a uno de ellos, yo estoy atrapando las cartas Clorbus. Orofeuso me dijo, que bueno que las estás atrapando y espero que las consigas todas porque si las cartas Clorbus caen en manos malignas van a ocasionar un tremendo caos y la destrucción del mundo. Tomoyo le dijo, que eso no te lo había dicho Kero cuando lo conociste. Si, pero esta madre es evidente lo que me dijo Kero y ese niño llamado Orofeus. Tengo que recolectar todas las cartas Clorbus antes de que caigan en manos y destruyan el mundo. Tomoyo le dijo, genial Sakura ahí estaré cuando atrapes todas las cartas Clorbus. Sakura no le, no le dio mucha pena. Le dijo, ven a hacer, durmiéndose. Durmiéndose. Tomoyo. Fil, y ese es el fin de la historia. Eso es todo, y nos vemos el próximo video, hasta entonces. bye